Sonic Sabe cómo escapar Sonic el héroe Siempre lo puede lograr Sonic el héroe Sonic se puede sentar Sonic sabe despertar Sonic nadie lo puede atrapar Nadie lo puede atrapar Nadie lo puede atrapar Sonic Hoy presentamos Imitando a Sonic Ahora la llegadora absorberá la energía viviente de los tejidos vivos El jefe Monster John usará esa energía para su nuevo radar para Sonic Los sensores detectan una forma de vida Es ese tonto hiper rápido llamado Sonic Oye tú grandote Aquí estoy Detengan al intruso Espera, es una forma de vida La llegadora lo destruirá Y será muy divertido Oye, mira atrás de ti Era una broma, zancudo ¿Qué es lo que está haciendo Sonic? Ajá Está actuando como un bobo Como siempre Uy, con que quieres jugar rudo, eh Muy bien Fíjate en esto Cuidado Sonic 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 ¡Muy bien! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Oh no, está fuera de control Disparen el láser Hola, tontos Aquí estoy Alto al fuego Alto al fuego Observen esto Oye grandote Sonic ha vuelto Y creo que se te desató un zapato ¿Qué tal? ¿Soy yo el mejor o qué creen? ¡Los logré! Eres todo un héroe, cariñito Sí, lo mejor fue cuando le enredaste las patas y... Fue historia instantánea ¡Sí! 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 ¡Viva! Muchas gracias Muchas gracias ¿Te dio miedo, Sonic? Claro que no, colitas Solo los engañé y los aplasté Ay, a mí nunca me hacen caso Sonic ¡Yu-hu! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué beso! Sonic, eres tan genial Cielos ¿Tonic? Estaba bromeando, Sally Tú no sabes besar Ah, ¿en serio? En serio Supongo que tú lo haces mejor Si lo dudas, te lo puedo probar No ¿Y bien? No está mal ¿No está mal? ¡No está mal! Sí, pero... ¿Está bien? Sally, Sally, Sally Yo sé que fue un gran beso ¿No crees, colitas? No, no Muy bien, quiero que me digan algo que puede tener ese tonto que no tenga yo ¿Qué pasa, Antonio? No pasa nada, solo son mis sentimientos, esto es terrible ¿Como qué? Como que el amor de mi vida está loca por un bombo ¿Eh? ¿Un bombo? Sí, un bombo, un bombo, ¿por qué este mundo es tan difícil de entender? Un bombo es una persona muy tonta ¡No! ¡Quieres decir un bobo! Eso es lo que dije, un bombo La princesa ni siquiera se da cuenta de que estoy vivo Bueno, es muy difícil imitar a Sonic Tendrás que hacer algo para llamar la atención de Sally Por ejemplo, ¿como qué? No lo sé, captura a Mostachón y llévalo a la guarida Tal vez eso serviría, adiós, Antonio Es una brillante idea ¿Pero cómo podría ser eso? ¡Ya sé! ¡Un anillo de poder! ¿Qué Sonic hizo qué? Me has fallado por última vez ¡Ven acá, Sniperly! Quise detenerlo, jefe Pero él destruyó la cegadora ¡Ven aquí! ¿Cómo fue posible que Sonic destruyera una máquina Que pesa 250 toneladas? Bueno, jefe Él la hizo caminar al revés Y entonces... ¡Silencio! Reparen la cegadora El gran bosque debe ser destruido Y debe absorber toda la energía de la vida ¿Entendiste? Sí, jefe Debes estar despierto, Antoine Tú ¡Oh, santo cielo! ¡Oh! Prepárate, Mostachón Porque muy pronto Serás mío ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! No, no, no. ¡Mostachón! Yo tengo un anillo de poder conmigo. Jefe, Mostachón. ¿Qué pasa, Snibellin? Si quiere el anillo, encuéntreme en los límites de la ciudad en una hora. ¡Dame su posición! Todos los robots al sector 7. Y sin robots, debes venir solo. ¿Entendiste? ¡Santo cielo! ¿Dónde se habrá caído? ¿Dónde está...? Las unidades no han hecho contacto, jefecito. ¡Quiero ese anillo de poder! ¡Prepara mi nave! Sí, jefe. ¡Hola, Antoine! ¿Dónde estás? ¡Ya despierta! ¡No es hora de dormir! ¡Ay, ya sé! ¿Dónde estás, Antoine? ¿Escondido bajo una roca? ¡No, creo que no! Vaya, creo que Antoine está en problemas. ¿La trajiste? Sí, 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 lo traje. Dime, ¿por qué traicionas a tus amigos? Ven por él y lo entenderás. ¡Tú, pequeño bombo! Yo no soy un bombo, tú eres un bombo. ¿Y qué es lo que vas a hacer conmigo? Te llevaré con mis amigos y después serás juzgado por todos tus terribles crímenes. Yo seré un gran héroe y ganaré la mano de la princesa. Es un lindo sueño. Sin embargo, los sueños a veces... ...se rompen. ¡Dame esa sortija, patético roedor! Ahora descubriré el secreto. Antoine es historia. No puedo encontrarlo. ¿Estás seguro? Sí. Encontré esto en el lago. Creo que la usó para sacar el anillo del poder. ¿Qué pasa, rotor? Creo que fue a capturar a Mostachón. ¿Cómo crees? Eso sería muy ilógico aún para Antoine. Quería impresionar a Sally. Le dije que si capturaba a Mostachón, eso la impresionaría. Yo solo bromeaba. Sonic, podría estar en peligro. ¿Y? ¿Y? Él iría a ayudarte si estuvieras en problemas. Muy bien, tal vez no. Pero si Mostachón tiene ese anillo... No, a él no le servirá. El poder no dura mucho y nadie puede usarlo excepto yo. Sí, pero ya conoces a Mostachón. Podría descubrir el secreto. ¿No lo crees? Sí, tienes razón, Sally. Pero no habrá otro anillo hasta dentro de 24 horas. Bueno, entonces tendré que atrapar a Mostachón sin un anillo. Ahora veré si esta sortija le hace honor a su nombre. El radar solo rastrea los objetos en movimiento. Pero el radar Sonic solo sigue a los de un tipo. Aquellos que van a una velocidad supersónica. ¡Bien, bien! Y ese, ¿qué podrá ser? Adiós, Sonic. ¡Lotería! ¡Oh, vaya! ¿Qué fue eso? Ah, ya verán. ¡Vaya! ¡Miren, el gran Sonic quiere jugar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo es que logran rastrearme? Lo voy a averiguar. ¡Oh, vaya! No lo entiendo. Sabe exactamente por dónde voy. Y no puedo usar mi velocidad. Bueno, parece que el gran Sonic ahora solo es el pobre Sonic. Envía a un equipo de robots para que lo acaben. Sí, jefe. ¡Ay! ¡Convierte a este en un trabajador! ¡No! ¡No! El sujeto está en la zona. Esto de caminar, en verdad me hace sudar la gota gorda. No, 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 no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Vaya! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Cielos! ¿Lo reparó? ¿Qué? ¡Ay! Perdón, me gustaría mucho disculparme por todos los inconvenientes que les he causado En unas horas, Snidely, este gran bosque dejará de existir Y por cierto, siento mucho sacarlos de sus ocupadas rutinas y les prometo que nunca más volverá a ocurrir También quisiera disculparme por todo lo que... ¡Oigan, robots tontos! ¿Estaban buscándome? ¿Están buscándome? ¡Sonic! ¡Mostachón quiere destruir el gran bosque con su terrible máquina cegadora! ¡Debes hacer algo rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Debemos irnos! ¿Y usará el anillo de poder para hacerlo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Lo siento! No hay problema, lo detendremos ¡Un segundo! ¿Tú no sabes si tiene alguna nueva máquina que sabe cuándo corro? ¡Sí! ¡Sí! ¡No debes correr o te dispararás, Sonic! ¡No hay opción, Antoine! ¡Sujétate! ¡A correr! ¡Ay! Este es el principio del fin para ese Sonic, Sniperly ¿Sí, jefe? ¿Ese Sonic? ¿Cómo es que lo hace? ¿Aún vienes, jefecito? ¡Cambia carga de protones! ¡Activado! ¡Veamos qué hace con esto! ¡Ay! ¡Sonic los cañones! ¡Yo tengo una idea! ¡Sujétate! ¡Sandwicho, protégeme! ¡Eso es, Sonic! ¡Un poco más cerca! ¡Vámonos! ¡Yo no me rindo tan fácilmente, Sonic! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás rodeado! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Es una pregunta tonta, pero... ¿Tienes alguna idea, Antoine? ¿Idea? ¿Sabes qué? Siempre he querido convertirte en robot Sonic, pero... ¡Cambie de opinión! ¡El rifle láser! ¡Sonic, tengo una idea! ¡Ah! ¡Es justo lo que quería! ¡Dámelo, Antoine! ¿Y qué vas a hacer? ¡Correr! ¡Ah! ¡Un buen intento! ¡Por aquí! ¡No, por acá! ¡Estáte quieto, miserable roedor! ¡Aquí estoy! ¡Ah! 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 ¡Buen tiro, Mostatonto! ¡Pero ya será la próxima! ¡Hasta pronto! ¡Nos volveremos a ver, Sonic! ¡Te lo prometo! ¡Debió ser una horrible experiencia enfrentarse al terrible Mostachón! ¡Sí, lo fue! ¡Pero no! ¡Pero fue algo terrible! ¡Allí estaba! ¡Con Mostachón en uno de mis lados! ¡Y diez mil robots del otro lado! ¡Fue horrible! ¡Guau! ¿Diez mil? Bueno, la verdad, tal vez cinco mil si los cuentas. Más o menos. ¿No te dio miedo? ¿A mí? ¿Miedo? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que no! ¡Nunca me da miedo! ¡En fin! ¡No tenía a dónde ir! ¡Y tan sólo contaba con mis manos como armas! ¡Me tuvieron miedo! ¡Y yo les dije! ¡Nunca me atraparán con vida! ¡Sabía que pelearía con ellos uno a uno! ¡Y ahí estaba solo! ¡Temblando! ¡Porque hacía frío! ¡Pero aparte de eso fue muy hermoso! ¡Porque yo sabía entonces! ¡Sonic the Hedgehog! ¡Sonic the Hedgehog! ¡Don't doubt what he can do! ¡Sonic the Hedgehog! ¡Sonic! ¡He can move! ¡Sonic! ¡He's got an attitude! ¡Sonic! ¡He's got an attitude! ¡He's the fastest thing alive! 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 ¡Cookies time!